Si la gente nunca hubiese sabido que aquí en la Cota Militar estuviesen los mejores curreros, yo creo que ella no hubiese subido hoy. A la puerta del trago también, burro. Escuché a todos, aprendí. ¡Un, dos, tres, mil! ¡Ajá! Y los caballeros caminan para atrás. ¡Vamos! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Vamos todos! ¡Ajá en el resto! Bueno, con una de esta temporada 2017 con la animación de la tradición de pertenencia a Peña O'Frey Bermúdez que se encuentra acá presente. ¡Buena bala! En nuestro CD fue el señor Victorio Sánchez que por motivos ajeno nos pudo acompañar esta noche pero se los cambia este se abrindo con mucho cariño y yo sí. ¡Dame currito, dame currito! ¡Gracias! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Un, dos, tres, dos! ¡Ah! ¡Eso hay! ¡Váyanme! ¡Váyanme! ¡Esta así! Y al final de la jornada, el suelo volvió a la plaza Así que me dio un palito a la semana y sin primar Y así había la noche, que se fue el mar y la suelta Y no vengo con los sueños, pero sigo viendo que no se volvió No me voy a concentrar, cuando abriga la canción A la noche que se ponen con sus vidas de rata Y así había la noche que se ponen con sus vidas de rata Y así había la noche que se ponen con sus vidas de rata Y así había la noche que se ponen con sus vidas de rata Y así había la noche que se ponen con sus vidas de rata Y así había la noche que se ponen con sus vidas de rata Y así había la noche que se ponen con sus vidas de rata Y así había la noche que se ponen con sus vidas de rata ¡Gracias!